hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en forza horizon 5 y hoy voy a voy a compartir con vosotros lo que es la mejor carrera de forza horizon 5 bueno la mejor carrera para mí o joven que ahora mejor para otros no no es la mejor carrera pero para mí es la mejor carrera de forza horizon 5 que tienen variedad tiene asfalto tiene tierra tiene salto tiene derrape tienes de todo es el gauntlet ahí lo tenéis de racing el gauntlet como se desbloquea esta carrera pues esto se desbloquea en el en el festival de aventura de horizon en el horizon wilds que sería la última vale la última aquí lo tenéis el gauntlet el pináculo de las rutas de terracería pues cuando lleguéis aquí yo digo yo que esta es la mejor carrera yo para mí la he disfrutado bastante hay mucho pique hay adelantamientos hay derrape hay saltos de todo así que que como yo ya la he corrido voy a volver a hacerla ahí tenéis el recorrido 58 kilómetros es rally es el rally más duro de todos alternando entre caminos pavimientos y de tierra serpentea a través de la selva tierras de cultivo abierto tierra de cultivos abiertas sobre la gran caldera y hacia el desierto en un viaje de 36,5 millas que equivale a 58,7 kilómetros yo obviamente estos son los coches que me recomiendan podría correr por ejemplo con el peugeot 207 pero no voy a correr con este voy a correr con este con el ford score que me encanta este coche me encanta así que voy a correr con él con esto y la verdad que la disfruté muchísimo y por eso pues me gusta digo por mirar la voy a compartir con mis suscriptores que espero que la disfruten tanto como yo lo ha disfrutado lo que sí si no comento mucho durante la carrera es porque estoy muy concentrado ya que hay que estar concentradísimo vale porque es que ya os digo aquí hay de todo y hay que estar muy concentrado así que intentaré comentar lo menos posible vamos porque vamos a ver ahí está el pollo el pollo señores el pollo bonito bonito barato vale pues empezamos voy a tener un pique con un peugeot 207 de antemano ya lo tuve en la otra carrera y seguro que aquí lo vuelvo a tener otra vez vamos allá preparados listos ya vale al principio me costará trabajo adelantar los está puesta una dificultad un poco elevada pero llega un momento en que te cuesta te cuesta trabajo adelantarlos y se me van un poco luego los voy adelantando poco a poco vamos yo espero repetir la misma carrera que hice y que fue brutal espero lo que yo digo que tengo que estar muy concentrado en como veis pues de momento todo rally y a mí ya sabéis que mis carreras favoritas son las de rally y aquí con que rocemos el palito bueno lo que es el filo este ya nos cuenta como que hemos pasado vale vamos a intentar voy sin ayudas solamente tengo activado lo que es las marchas automáticas y el bloqueo de abs lo tengo desactivado vale lo tengo activado pero sí porque aquí prefiero tenerlo activado para controlar mejor el la frenada vamos allá vamos allá ya sabéis que es una carrera es una carrera de punta a punta pero es muy larga viene a durar unos 27 minutos perdón unos 23 minutos 22 minutos con 55 53 por ahí más o menos vale hasta aquí me acaban de quitar las pegatinas pero no hay problema como veis ahora mismo pues estamos muy muy igualados pero tengo que llegar a estar primero antes de que llegue la zona de curvas porque luego llega una zona de la parte de arriba del volcán que hay muchas curvas que se me ha ido se me ha ido aquí es que no tengo que estar concentrado que ahí tengo que estar ya el primero porque si no va a ser complicado de momento octavo no me preocupa la posición de momento uy uy el muro señores casi le doy bueno llegará un momento en que algunas veces si le daré al muro aquí se me va y me voy a quedar casi el último pero no voy a dejar que me adelanten más ahí ahí tocando con que toque aunque pase por los por fuera es válido agüita agüita tenemos de todo variedad en el recorrido brutal es que me encanta esta carrera me encanta aparte de que aquí las carreras que hay de rally son las que más me gustan sobre todo cuando vas con un coche que te encuentras a gusto vale aquí ya me estoy acercando a ellos vale uno menos posición 7 poquito a poco los voy adelantando poquito a poco bueno tengo activado lo del rebobinar vale porque como es una carrera larga para no tener que volver a empezar en caso de que me pase cualquier cosa de que esté casi ya la mitad de la carrera lo que sea me joda pues para no tener que empezar de nuevo pues tengo puesto el rebobinado no me gusta vale no soy partidario de rebobinar si puedo evitarlo lo evito pero lo tengo en estos casos por el tema de carreras largas vale cuando son carreras cortas obviamente no no utilizo el rebobinado pero en este tipo sí en este tipo te puede joder la carrera un uno de la guía o te saltas un punto y tienes que rebobinar y vas a tomar por culo va y es muy muy jodido pero bueno normalmente no suelo usarlo vale no porque no me gusta no me gusta usarlo porque le pierde gracia porque entonces siempre ganarás las carreras un poquito de drifting guapísimo tío guapísimo guapísimo bueno como veis estoy en cuarta posición se me están alejando un pelín esta gente y me voy a tener que concentrar otro drifting lo que pasa que si me pongo a hacer drifting pierdo pierdo posiciones pierdo posiciones y pierdo terreno sin que vamos a evitarlo un poquito ahí toco muro he querido evitar hacer el drifting y al final me comió el muro bueno aquí ya va siendo hora de acercarme a ellos llevamos un 20% de recorrido y se me están yendo se me están yendo aquí me he ido de largo si os vais de largo procurar dar siempre con la esquina de atrás de un coche no deis con la esquina de adelante porque si no os va a frenar más si os dais con la esquina de atrás del coche así por ejemplo así os frena más lo he querido hacer pero me ha salido mal tenéis que dar una esquina para que el coche no se os quede más frenado bueno vamos a concentrarnos chicos lo siento pero voy a concentrarme un poquito porque se me están yendo y esto no me pasaba en la otra carrera que yo hice claro en la otra carrera estaba muy concentrado no estaba hablando y aquí estoy hablando mucho bueno bueno aunque todavía queda mucha carrera pero tengo la cola detrás la tengo todos detrás y además los que van delante creo que son los Peugeot 207 que luego yo ese coche sinceramente he cogido ese coche y no corre tanto como están corriendo esta gente me cago en todo lo que se menea bueno vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos buitre ahí lo he hecho mal me he querido cogerlo más por la esquina y al final me ha salido mal por eso yo arriesgo muchísimo yo arriesgo muchísimo a pasar por por las banderitas muchísimo me las juego bastante porque suelo 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 pillarlas al límite oye que pasa aquí me está costando ya trabajo esto no puede ser esto no puede ser esos Peugeot 207 y el que me está pisando los talones me cago en la leche esta la he pillado malamente ahí he perdido tiempo mucho tiempo vale aquí están me va adelantando a mí aquí debería de ir yo ya cerquita de ellos y ya se me han ido se me han ido por completo no si os digo yo la otra carrera la gané fácilmente y esta que la estoy subiendo y os la estoy mostrando que la apuesta que no gano seguro tengo tanta mala suerte que me va a pasar eso ahí vamos 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 bueno yo me estoy acercando un poquito a ellos la verdad que la carrera es muy emocionante la verdad muy emocionante en curva si le recorto un poquito vale vale ya los tengo aquí ya los tengo aquí vale los tres son Peugeot 207 ay mierda he tenido que frenar me lo he comido ha frenado el tío demasiado ha frenado demasiado no tenía que haber frenado el tío tanto ahí pero bueno ya me lo quito de en medio en esta curva quito de en medio vale los tengo aquí sin problema y ahora a concentrarme estamos casi en la mitad del recorrido tengo a este pisándome los talones me pongo nervioso cuando me están pisando los talones pero bueno vamos a olvidarnos de que tengo a este tío detrás aquí ya si corro yo más que yo en recta me lo llevo me lo llevo me lo llevo de calle me lo llevo frenada hostia vaya pedazo de frenada que acabo de pegar ahí para no comérmelo ahí ahí un poco de drifting ya estoy en primero ahí perfecto ahora sí están aquí luchando quita que no me adelantas conchile que no te digo yo que no me va a adelantarme que control que control todavía seguramente me podrán adelantar porque perderé yo alguna curva desde que está cerrada por eso me interesaba llegar a estar primero antes de que llegue la zona de arriba del volcán porque ahí es donde hay más curvas y más se complica la cosa y claro ahí me gusta hacer mucho el drifting y claro haciendo drifting pues pierdo mucha 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 ventaja vale ahora me alejo aquí un poco de ellos porque esto es ya esto es carretera rápida y en carretera rápida soy yo más rápido pero vamos aunque parezca carismito me alejo de ellos aquí ya empiezan las curvas como veis ahí enfrente aunque parezca carismito me he alejado de ellos ya veréis que luego los tengo pegados 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 vale ya empiezan a venir ahí y ahora empiezan aquí empiezan las curvas ahí está sí señor no tengo control de estabilidad activado ni el control de tracción porque este coche no le hace falta va muy muy bien se maneja bastante bien en curva y me encanta me encanta cómo se controla este coche vale aquí ya los empiezo a tener ahí pegados un poquito pero no me preocupa en absoluto un roce nada no hay problema cuidado ahí recortamos un poquito un poquito de drifting como veis el coche se queda frenado y ahí pierde pierde un poquito de velocidad bueno vamos 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 bien vamos bien de momento vamos muy muy bien haciendo drifting vacilando un poco es que además ya os lo digo este coche os lo recomiendo si lo compráis o lo conseguís tunearlo bien no subirlo de categoría yo os lo recomiendo que no lo subáis yo no lo tengo subido de categoría porque va muy bien en esta categoría y se maneja de maravilla quizás a lo mejor lo subís de categoría y entonces el coche se vuelve más loco y luego para este tipo de carrera pues viene muy muy bien oh fallo 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 gordo fallo gordo buitre ahí se me ha ido demasiado el coche bueno un poquito de emoción chicos un poquito de emoción hay que darle también a la carrera un poquito de emoción hay que darle a la carrera pero eso no me había pasado antes o sea le he dado tanto el drifting que se me ha ido el coche por completo no pasa nada recupero recupero he podido recuperar y menos más que no me ha dado la vuelta no me ha hecho un 360 porque si no ahí ya se hubiera complicado muchísimo la cosa porque luego cuesta trabajo pillarlos a esta gente además también tengo que estar mirando de vez en cuando el mapa como es la curva porque todavía no tengo memorizado el recorrido y es muy jodido vale ya empieza la zona del volcán una zona también que es bastante bastante guapa llevamos casi 15 minutos 14 minutos y medio del recorrido y todavía queda 63% de carrera aquí me alejo un poco porque ya sabéis que esto es más rápido otro poquito de drifting y se nota y se nota y se me acercan porque es que yo os digo se queda frenado el coche vale, vale vamos esta zona es brutal esta zona es brutal luego llegar a una zona de unos pequeños saltos vale ahora me he alejado un poco de ellos pero no os preocupéis que se van a acercar aquí derrape para enlazar las dos banderitas ahí, ahí, ahí pico ahí, ahí como digo yo con el pico y así no se perdéis tanto tiempo si dais de con todo el lateral el coche se os queda más frenado vale, aquí llega la zona ya peligrosa bueno, peligrosa peligrosa entre comillas salto ya mismo chicos ya mismo viene un salto esta es una zona muy rápida tío muy rápida encima de tierra y aquí si me alejo de yo pero ya veréis ahora ya veréis como es cuidado por no coger la piedra ya veréis que pronto se me acercan vamos concentración a tope es como si estuviéramos corriendo ahora emite un rally frenar un poco aquí que si no os coméis coméis el muro este como yo me lo acabo de comer por eso he querido frenar un poco pero he frenado demasiado tarde pero bueno no ha pasado nada un pequeño golpe otro drifting que casi se me va cuidado 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 que ya los tengo por aquí cerca y aquí no puedo perder tiempo vale aquí viene un pequeño salto vale hop wow brutal cuidado con las enlazadas estas con la chican sobre todo con esta que si no os coméis el muro vamos vamos otro pequeño salto vamos a ver eso ha sido muy pequeñito vale las marchas también las llevo en semi automático vale yo normalmente las uso más para reducir que para para acelerar vale porque así entre el freno motor y en la reducción de marcha controlo más la frenada vale cuidado aquí que aquí se va muy ligero y os podéis saltar un punto de control vale vale está toda la caravana ahí detrás mía voy rozando el muro chicos los hay vale ya llevamos un 81% que os está pareciendo la carrera yo la verdad la estoy disfrutando muchísimo esto a lo mejor luego lo corremos con otro coche con otro tipo de coche que no sea de rally y no la disfrutáis tanto yo por lo menos no yo prefiero disfrutarla más con un coche de rally que con un coche de calle es que además este recorrido es para para coche de rally vamos indudablemente uy otra vez muro casi oye pues esta vez no se me están acercando mucho vamos a romper esto ahí está yo me creo que en la otra carrera que hice se me acercaron por esta zona los tenía justo pegados pegados vale creo que por aquí ya ves aquí ya se ya se empiezan a pegar ya se empiezan a pegar aquí chicos ya aquí empiezan a pegarse y empiezan los nervios que me adelantarán no me adelantarán cometeré un fallo y me adelantarán de todas formas si cometo algún fallo no voy a usar el rebobinado ya vale si cometo un error pues lo aceptaré y punto pelota como debe de ser a esta altura del recorrido ya no voy a darle para atrás vamos 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 aquí obviamente tengo yo más ventaja eh rosado muro aparte luego también aquí subís mucho el tema de las habilidades conseguís muchos puntos eh vale empiezan ahí los peullos 207 a acercarse se pone se pone la cosa pitosa 92% de carrera lo damos todo chicos lo damos todo wow vale vale cuidado 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 que se están acercando los tengo pegados pegados chicos lo estoy escuchando los motores de ellos otro drifting guapísimos chicos lo tengo pegadísimo 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 ya sabía yo que por aquí se iban a pegar muchísimo cuidado aquí y concentración me concentro eh oh ahí mira los peullos 270 que me están persiguiendo rápido rápido que tú puedes que tú corres más vamos vamos que ya queda poco chicos quedan dos o tres curvitas nada más y son todas rápidas sin problema sin problema llegamos chicos vamos últimas curvas los tengo pegadísimo pegadísimo me están cogiendo rebufo chicos la cosa pitosa tú no me adelantes ahí ha pasado algo se ha quedado uno frenado el otro viene aquí en plan y llegamos chicos a la meta sí señor y ganamos la carrera muy 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 pegados a ellos y la verdad que una carrera muy muy recomendable que es yo la segunda vez que la repito y seguramente la vuelva a repetir porque es que me encanta bueno pues nada chicos esta es la carrera de el gaulet os lo recomiendo con este coche nivel A no lo subáis de categoría porque va muy muy y aquí finalizamos ganador bueno bueno chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.